Te miro, busco, encuentro Respiro, pierdo, estoy, estoy Me guardo, te olvido, despierto en otro lugar Primitiva como la luna Erguida entre las flores Estoy, estoy Y si vas a buscarme No te aseguro ser de misma Y si vas a buscarme El tiempo No siempre está a tu lado Tú, ella, mi guía Y por ella no hay dolor Un incierto destino que Que siempre se traga el final Se diluyen las palabras Y me aferro para llegar Se diluyen las palabras Y me aferro para llegar Y si vas a buscarme No te aseguro ser la misma Y si vas a buscarme El tiempo 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 ¡Gracias!